¿Qué es la biodiversidad local de Lianas Epífitas? El resultado más relevante fue la recopilación de la biodiversidad de Lianas Epífitas a nivel local y también la evaluación de los cambios de las comunidades entre diferentes tipos de bosques y también la identificación de factores que influyen sobre esos cambios entre las comunidades. Encontré 16 especies de Lianas, 36 especies de Epífitas y 40 especies de árboles a las cuales están asociadas estas plantas. Los factores más importantes que han estado relacionados con estos cambios de Lianas en particular han sido la luz, que es un factor al cual responden las Lianas y es bien conocido. Bosques que tienen mayor densidad de claros, su docel es más desigual y tienen más especies de siduas, que son los bosques mejor conservados, tienen mayor densidad y riqueza de Lianas. Y con respecto a las Epífitas también pasa algo similar con respecto al tipo de bosque en el cual se encuentran. Los bosques maduros o mejor conservados son los que tienen mayor diversidad de Lianas, perdón, de Epífitas y eso tiene que ver mucho con la presencia de árboles de gran diámetro y de gran tamaño en estos bosques que permiten sostener comunidades ricas de Epífitas. Los resultados de este proyecto han sido compartidos con niños de primaria en la escuela, como contaba recién, y también he compartido estos resultados de investigación en un congreso de botánica en Argentina y ahora en el congreso latinoamericano de botánica que se está realizando en Quito. Han sido enviados los resultados de este trabajo a una revista que se llama Journal of Vegetation Science, que es una revista líder sobre vegetación. Me parece muy importante el apoyo de este programa debido a que nos ayuda a financiar nuestras investigaciones que de otro modo no podríamos realizar, creo, porque básicamente somos estudiantes de doctorado y entonces los ingresos que tenemos son básicamente para vivir, entonces recibir un ingreso extra para poder realizar las investigaciones es fundamental, creo.